¡Aplausos! 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 El amor se llenó y alegría No, 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 no A mí Y no me detenso A mí No puedo vivir No, 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 no Y no me detenso No puedo vivir No, 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 no Qué bonita noche pasada, ¿verdad? Contamos a Dios ¿Cuánto más nos quiero? Hasta pronto Nos vemos en el pelo ¡Vamos a la vida!